Esta es una producción más de DJ Milton, mezclas con clase 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 En estas navidades quiero bailar, hay estas navidades para gozar En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar En la avenida del puerto me bebo mi cerveza y ahí en el monumento eso es rumba y fiesta En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Y en estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero bailar en estas navidades Se escucha un aquinazo en la madrugada, me paro de mi cama y arranco callar. Y de estas navidades quiero bailar, y de estas navidades quiero bailar. Se ve toda la gente llegando de los países, los tigres le preguntan, ¿qué me trajiste? Y de estas navidades quiero bailar, y de estas navidades quiero bailar. Que espero el cañoneto con mi mamá, con toda mi familia y con mi mamá. Y de estas navidades quiero bailar, y de estas navidades quiero bailar. Y de estas navidades quiero bailar, y de estas navidades quiero bailar. En estas navidades, olvídate de los problemas, perdón al vecino, al hermano, al enemigo. Compra telera, compra uva, compra manzana, y si no hay manzana, cómprate un melón. Y de estas navidades quiero bailar, y de estas navidades quiero bailar. Si me ven por ahí, díganle, que no he podido olvidarla, que es la razón de mi vida. Y no sé, que voy a hacer sin ella, y no sé, como podré olvidarla. Sabes bien que te quiero mi amor, no me hagas sufrir tanto, arráncame la vida. Es mejor así, morir que estar llorando. Arráncame, arráncame, arráncame la vida mujer, arráncame, arráncame, porque no quiero vida sin ti. Arráncame, 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 arráncame la vida mujer, arráncame, arráncame, porque no quiero vida. Arráncame, 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 arráncano me higher. Arrán Naval Cuántos swing viene de ti, Oye como dicen Ay, ay Que amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Por ir pisarte en alto Es mejor así Por ir que estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Dicen por ahí Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Más a mí me hace falta Besar tus rindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has salvado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí Mi alma tenestosa Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Arráncame, arráncame El vicio de tus labios Ven, espérame El vicio de tus labios Dame, 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 mamá ¡Un, dos, tres, tres! ¡Vamos mucho con la paz, conmigo! Ay no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas eres destruida Pérame tu vicio, sí El vicio de tus labios Ven, pérame tu vicio, please El vicio de tus labios Dice por ahí que tu amor es de los malos Que mata como el cáncer Si, ay no me importa Pérame tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pérame tu vicio, please El vicio de tus labios Dame, 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 dame Ese trono de la planta Les trono de la planta Esta mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mis corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le aprecio amor, amor hasta la muerte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Gracias por ver el video